El ácido hialurónico es una sustancia producida naturalmente por el cuerpo humano que se encuentra en el tejido conectivo de la piel, en el cartírago o en los tendones de las articulaciones, pero también en el cuerpo vitreo del globo ocular. Consultorio médico presenta. Ácido hialurónico para qué sirve. En las articulaciones se encuentra en el líquido sinovial de las cavidades intraarticulares y les da viscosidad. Este líquido tiene varias funciones. 1. Impide que los huesos entren en contacto entre sí durante el movimiento. 2. Amortigua los golpes que llegan a la articulación. 3. Transporta los nutrientes al tejido cartilaginoso. Por lo tanto, es un poderoso aliado en la prevención del daño articular, especialmente en personas de edad avanzada donde hay un cartílago desgastado y, en consecuencia, evita la aparición de inflamación. Cuando, por envejecimiento o patologías específicas, el ácido hialurónico no se regenera tras su metabolización y se carece de él, se puede inyectar localmente para rellenarlo y asegurar el correcto funcionamiento de las articulaciones. Las infiltraciones se utilizan, porque una simple inyección permite un fácil acceso a la zona que produce el proceso doloroso, de manera que la inflamación causada por la enfermedad se reduce más rápidamente. El ácido hialurónico, gracias a sus mínimos efectos secundarios, se utiliza ampliamente para diferentes fines, incluidos algunos tratamientos de medicina estética. En la actualidad, existen muchos productos cosméticos que contienen ácido hialurónico. Sin embargo, el que se debe tener en cuenta es el que se utiliza en medicina estética o para tratar patologías articulares. En cualquier caso, se trata de un producto que se puede inyectar en las zonas a tratar, presentado en forma de gel. Principalmente, existen dos tipos de ácido hialurónico. 1. Reticulado. Está presentado en forma de gel y esto permite que mantenga la estabilidad durante 6 a 9 meses. 2. No reticulado. Está presentado en forma líquida, de manera que conserva su estabilidad durante 3 meses. Espero que hayas disfrutado de este vídeo, recuerda darle like si te ha servido y compártelo con tus amigos y conocidos. Suscríbete a mi canal para recibir alertas cada vez que publique un nuevo vídeo. Muchas gracias por tu visita y hasta pronto.